Que nos encontramos en el municipio de Sabinas, Coahuila. Llegamos ayer por la noche, después de que nos enteramos que a las 13.35 horas del día de ayer, 3 de agosto, ocurrió un accidente en una mina de carbón ubicada en el área conocida como Conchas. Esto cerca de la población Agujitas, en el municipio de Sabinas, Coahuila, en la cual se encontraban trabajadores realizando labores dentro de la mina. El accidente ocurrió cuando los trabajadores, en el desarrollo de sus actividades de excavación, se toparon con un área contigua llena de agua, que al derrumbarse provocó una inundación, dejando atrapados a un grupo de mineros. Informo a ustedes que a las 5 de la mañana del día de hoy hubo una reunión de organización, de balance, de coordinación, la cual fue encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Se encuentra el comandante de la onceava región militar, también estuvo presente la Guardia Nacional. Asimismo, autoridades del gobierno del estado, está el secretario de gobierno, la secretaria del trabajo, la alcaldesa de Sabinas y su servidora con todo el equipo de la Coordinación Nacional de Protección Civil. En donde se pudo corroborar el siguiente dato, tenemos a 10 mineros atrapados y 5 mineros lesionados mismos que lograron salir y se revisa la atención médica. Están recibiendo la atención médica en una clínica cercana a Sabinas, es una clínica del IMSS. Dos de ellos ya fueron dados de alta, así es que se encuentran tres mineros en esta clínica del IMSS. Hemos tenido reuniones con los familiares de los mineros que están atrapados, con quien hemos estado muy de cerca informándoles lo que pasa, lo que hacemos, cómo estamos trabajando de una manera muy coordinada, porque entendemos el momento en el que se encuentran. Y es nuestra obligación atenderlos y hablarles con la verdad y con todas las acciones que estamos haciendo por el gobierno federal en específico. Hay una importante participación por parte de la CFE, quien nos ha instalado plantas de luz en puntos estratégicos para poder llegar a las minas. Es importante resaltar que para llegar a las minas se tienen que bajar por tres pozos. Es complicado, pero lo hemos logrado. Ahorita lo importante es que se están ubicando las bombas que nos hicieron llegar de la Conagua, quienes nos están ayudando muchísimo. Estamos poniendo bombas de manera estratégica en cada uno de estos pozos para poder extraer el mayor número de agua y tener acceso inmediato a las minas y rescatar cuanto antes a los mineros. Informa usted, presidente, y al pueblo de México y a los medios de comunicación que no hemos dormido, que estamos trabajando día y noche y de manera ininterrumpida. Está desplegado el plan de N3, evidentemente encabezado por la Sedena. Asimismo está la Guardia Nacional, todos de una manera muy coordinada, trabajando y con la firme intención de rescatar a los mineros. Aquí el tiempo es muy importante, así es que estamos todos muy concentrados haciendo la tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros, señor presidente. Muchas gracias.